¡Largaron el premio Duffin! Trata de hacer la volantera por el lado interior de la pista, la número uno va estirando cuerpo de ventaja sobre el siete en la tercera ubicación. Gana terreno abierto al doce, esta viene presayendo la número seis. Más atrás viene corriendo el ocho, viene cerrando la marcha, cerca el cuatro. Las competidoras van en busca llave, la señal de indicatoría de los mil trescientos metros. Abierta pasa a comandar la carrera, el dos va estirando cuerpo de ventaja sobre la número uno. En la tercera ubicación viene corriendo el siete, también presayendo el cuatro, cerca por dentro el seis. Ahora viene cerrando la marcha, el ocho va en busca llave, la señal de indicatoría de los mil metros. Como apuntará, el dos enseña el camino, varios cuerpos de ventaja sobre el siete. Tercera viene corriendo el seis, cuarto el cuatro. Más atrás el uno, continúa cerrando la marcha, el ocho. Las competidoras abandonaron ya los puestos. Efectan la señal de los ochocientos metros, el dos enseña el camino. Cinco cuerpos de ventaja sobre el seis, tercera el siete, cuarto el cuatro. Más atrás el ocho, ahora cierra la marcha, el uno. En mitad de codo, Efectan la señal de indicatoría de los seiscientos metros. Como apuntará el dos en la delantera, su busca abierta, gana terreno el seis. Más atrás el siete, también presayendo el cuatro por el centro. La pista derecha, cierra la marcha, el uno. Efectan la señal de indicatoría de los cuatrocientos metros. Se apretan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes, el dos en la delantera. En su busca, tropeza abierta el seis por entre el cuatro. Más atrás viene corriendo del fondo el siete. Descuentan los últimos doscientos metros para el disco con lucha a la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por el lado, intra de la pista domina el cuatro, saca pequeña ventaja sobre el seis. Muy abierta, viene atropellando, abierta el siete. Descuentan los últimos cincuenta metros para el disco el cuatro. Marca el camino, pocos metros, seis pone el cuatro. Medio cuerpo de ventaja sobre el seis. Más atrás el siete, el doce, el ocho. A varios cuerpos, cierra la marcha, la número uno. Y cruzaron el disco. Más atrás el siete. Más atrás el siete.